Junkos, Junkos La clínica de terapia física Junkos cuenta aproximadamente con 15 profesionales de la Universidad de Costa Rica, profesores, supervisores y hay 55 estudiantes de los últimos grados y algunos egresados que vienen a hacer su pasantía, su práctica profesional acá, básicamente en lo que es esta edición de los juegos. Bueno, el objetivo realmente es poder darle a todos los estudiantes que son atletas Junkos, inclusive algunas personas del staff que necesiten la atención en la recuperación, mantenimiento y atención en alguna de las lesiones que puedan tener o alguna situación que puedan tener donde nosotros tengamos injerencia, digamos, en su proceso de recuperación. ¿Cómo favorece esta intervención a los estudiantes, atletas? Al ser torneos tan cortos, tienden a tener una carga mecánica muy alta durante varios días de competencia consecutivos y esta clínica permite que estos estudiantes puedan realizar sus actividades deportivas de una manera más saludable, con una atención oportuna, rápida, específica sobre las dolencias que se van presentando en estas semanas de competición. En esta edición de Junkos, las lesiones más frecuentes que se han presentado inciden normalmente en el tejido muscular o en el tejido periarticular. Entonces vamos a tener articulaciones como los tobillos que tienden a estar muy involucradas en lo que son esguinces de tobillo o también lesiones musculares que tienden a ser como distensiones o rupturas de las fibras musculares en diferentes áreas, por ejemplo, los muslos, los gastronemios o la cadera. Principalmente lo que son deportes de conjunto, en esta edición de los Junkos, futsal ha sido uno de los deportes que más referencias se han recibido por parte de la clínica médica Junkos y en esta última semana de cierre, claramente el fútbol es uno de los deportes que también refiere muchísimos lesionados o muchísimos chicos que necesitan de nuestra atención. Y en cuanto a deportes individuales, el atletismo también es muy demandante. Yo quiero ganar, ganar mi medalla, también disfrutar, cosa rica tiene, mucho más que dar, juegos deportivos en la U Nacional. Junkos, Junkos.